Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Anita Acevedo y a esta hora, a las 8 y 6 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. A esta hora vamos a hablar de Miguel Romero y cómo todavía el pueblo de Puerto Rico y el pueblo de San Juan arrastra con la mala compra de una parcela en el sector Quebrada Grande de San Juan al donante del Partido Nuevo Progresista, a las empresas Ramallo. Jorge Santini le pagó 55 millones por aquello y todavía el día de hoy el pueblo de Puerto Rico, el pueblo de San Juan, no tiene un buen negocio con esa compra y el alcalde de San Juan, Miguel Romero, pretende un impuesto para que el pueblo pague la deuda, el préstamo que se cogió para eso. Como el Departamento de Justicia de Puerto Rico dice que tenía pruebas suficientes contra Bubu, pero el testigo se le perdió. Vamos también a hablar puntualmente sobre eso. Raúl Grijalva no solamente se va con la duda de que haya sacado o intentado sacar al gobierno de Pedro Pierluisi de la responsabilidad de por qué no tiene el gobierno los mil millones para distribuirlos en el caso de la energía renovable. Solamente también se va con una carta y una reunión con Victoria Ciudadana que le dice aquí lo que hay es una mafia de permisos y Raúl Grijalva le contesta yo he recibido esa información de parte de las comunidades. Importante lo que dice Zoraida Buczó que a pesar de que ella no llena, no radica, no le rinde cuentas al país de cómo gasta los 120 mil dólares que se gana, no es cómo los gasta, es cuál es su realidad financiera con fondos públicos. Le dice a Elizabeth Torres que está bien votada, interesante, cómo sacan la posibilidad de que ellos todavía sigan viviendo de la teta del pueblo de Puerto Rico. Vamos también a hablar con Joel Vázquez, sobre todo, para profundizar en cómo se comporta la legislatura del municipio de San Juan. En este caso, del impuesto que se quiere imponer a las propiedades en San Juan para pagar ese préstamo que todavía debe 43 millones de dólares con el que se compró la parcela de las empresas Ramallo aquí en la colindancia entre San Juan y Cagua. Vamos a eso, pero antes vamos a hablar con ustedes. ¿Cómo están? Espero que todo esté bien. Veo que por ahí llegó Malungo Vega. Está Alex Cabán. Deben estar las hermanitas Cabán porque ellas siempre andan juntas desde North Carolina. Saludos a las dos siempre. Gracias por estar. Liz Maduro. Rosa María Hidrach. Hace días que no entraba. Rosa María, o no te había visto. Saludos. Hay un puertorriqueño indignado. Gracias por tus mensajes. Te digo, no necesariamente puedo investigar todo lo que me envían, pero los leo y estoy al tanto de cómo te estás expresando o se está expresando con relación a lo que está pasando sobre todo en el Departamento de Hacienda. Vélez Maite, la primera que llegó. Saludos. Hey, hey, aquí de nuevo. Facebook está changuito. No se puede comentar nada que te bloquean. No es Facebook. Es la gente. Los troles. Porque cada vez tenemos más troles. Eso quiere decir que algo estamos haciendo bien. Yanny Moreno. Saludos. Levantando a Liz Maduro y a los lamentos. Jaime Cruz, Iris Miranda, José Jiménez, Yolanda Charbay. Gracias por estar por ahí. Edwin López, José Dil, siempre. Eda Rosado, Rafael Avilés. Rosa María, ya te saluda. Y Naru Guasávara. Saludos. Miguel Medina, José Che. Lilian Ferrer desde Chicago. La diáspora de Puerto Rico presente. Lilian, te tengo buenas noticias. Chicago está respondiendo maravillosamente. Así que te llamo y nos ponemos de acuerdo. Y gracias a ustedes siempre por apoyar y darnos la posibilidad de entrar a esa comunidad grandiosa de Chicago. Carmen Jimán Rodríguez. Germán, perdón, Germán. Víctor Cruz. Robert de la Renta. Papo Donner. Saludos, papo. Eneida Soto. Gracias, Eneida, por estar por ahí. Ariel Rodríguez. Bueno, está todo el mundo. Edgar García. Román Molina. Julián M. Rodríguez Pombal siempre. Gladys Esther Cueva. Los troles te bloquean para que la verdad no suene. Esa es buena, Gladys. María Busó, que collons. Bueno, gente. Yo creo que lo más que me interesa destacar, antes de ir a los temas más profundos, es el asunto del Departamento de Justicia y lo que dice la licenciada fiscal, jefa de los fiscales, Jessica Correa González. La fiscal Jessica Correa González ha sido una muy buena alumna del secretario de esta administración del 32%, secretario de Justicia, Domingo Emanuele, que siempre responde a esos esfuerzos de relaciones públicas para contestar lo que el gobierno quiere tratar de despejar, que no hay manera que despeje de que el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico no funcionan. Y que sí están funcionando muy bien. Para aquellas pantallas y aquellos mensajes que son de relaciones públicas, propaganda y demagogia, que proponen que ellos están haciendo algo bien y que están sacando, supuestamente, a las personas que se desvían de las normas sociales de la calle. Ustedes saben que nosotros hablamos de lo que ocurrió con el acusado que el Departamento de Justicia trajo a atención más o menos dos meses más tarde de que ocurriera la masacre de Cataño. Y este joven, a quien apodan Bubu, que es supuestamente una persona que lidera una ganga de narcotraficantes y es parte de diferentes investigaciones en proceso de la Policía de Puerto Rico y del Departamento de Justicia, se hizo toda una expresión de fuerza y poder ante los medios de comunicación para decir que este era el responsable de aquella masacre que cobró la vida de un niño de dos años. Bubu salió porque el Departamento de Justicia no pudo cumplir con su responsabilidad de llevar el proceso para que esta persona fuera juzgado y pasara de una vista preliminar antes de los seis meses de estar confinado. Y eso le supuso que pudiera salir mediante un habeas corpus porque estaba ilegalmente detenido sin que las autoridades ejercieran el proceso que se supone que ejerzan en ley para que esta persona fuera ante la justicia. Jessica Correa dice, la jefa de los fiscales, que Edgardo Rivera Pérez no fue excarcelado por falta de prueba, sino que fue excarcelado porque el testigo principal contra este acusado no estaba disponible. Yo voy a leer la cita de esta fiscal. La Fiscalía de Bayamón del Departamento de Justicia presentó cargos contra Edgardo Rivera Pérez, alias Bubu, contando con la evidencia suficiente para demostrar su culpabilidad más allá de dudas razonables y el tribunal encontró causa para arresto en su contra. El caso fue desestimado porque el testigo principal no compareció al proceso judicial pese a que fue citado y la policía de Puerto Rico no pudo dar con su paradero tras realizar innumerables gestiones. El caso podría presentarse nuevamente, pero requerimos la cooperación de los testigos para aprobar los cargos y que un juez o un jurado lo declare culpable. Todos los ciudadanos que son llamados como testigos tienen que cumplir con su deber social para poder hacer justicia. Fiscal, ¿quiénes son los responsables de que los testigos comparezcan a los tribunales? El Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico. O sea que la responsabilidad era nuestra porque el testigo no llegó allí. Ahora la responsabilidad es de todas aquellas personas que son testigos de delito que no comparecen a los tribunales. Pero ¿y ustedes qué hacen para que comparezcan a los tribunales? ¿Funciona el albergue de testigos? ¿Ustedes lo tenían protegido? O protegida, no sabemos cuál es su identidad de género. Ustedes hicieron lo que tenían que hacer para que ese testigo compareciera al tribunal. Porque que yo sepa, no es responsabilidad de otras instituciones que no sean la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia que sus testigos comparezcan. ¿Está usted como la fiscal del caso de Mariana Nogales Morinelli del FEI? Ahora es todo menos la responsabilidad de los fiscales de tener un buen caso y de hacer lo propio con la prueba que tienen. Se fue, ustedes no aseguraron su comparecencia y hoy pueden decir que hay una persona que ustedes alegan que tienen toda la evidencia contra ella, en este caso contra él, para procesarlo por un crimen. Pero más importante, fiscal. ¿De cuándo acá la única manera que ustedes tienen para radicar un caso es que haya una persona que sea testigo de los hechos? ¿Cómo es posible que ya la evidencia circunstancial ningún fiscal la está trayendo en un caso ante los tribunales para aprobar un caso? ¿Si ustedes no tienen un chota, ustedes no pueden trabajar? Realmente, esto es lo que causa frustración. ¿Y las víctimas del delito qué? Y el papá y la mamá de esa niña o ese niño, no recuerdo qué género era. Y las personas que estaban allí, esto, esto es parte de, como dice Gianni Monero, de que el gobierno de Puerto Rico está al garete. Esto es lo que piensa la gente. Esto es lo que piensan las audiencias. Un testigo es oro y lo desaprovecharon por ineptos, dice Llewelly Vázquez. El testigo, claro. Y le voy a poner una analogía brutal en este momento. Y yo no he querido entrar en el caso de Verdejo, porque para eso están los medios tradicionales que hacen, que creen que lo único que está pasando en el país es eso. Y yo creo que ese esfuerzo que lo hagan ellos, que tienen todo el capital y tienen toda la capacidad para cubrir ese caso presencialmente. El caso de Félix Verdejo es el mejor ejemplo de toda la evidencia circunstancial que usted tiene que tener a la hora de presentar un caso de asesinato. Ustedes han escuchado al testigo cooperador, al co-conspirador. No, ese lo van a escuchar último. Porque lo más importante, cuando usted tiene un buen caso, es presentar la prueba circunstancial y va encrechendo. Y ese jurado está recibiendo información que lo ubica en una escena donde hay una persona muerta. Y usted al final presenta a ese co-conspirador. Y así es que está la ruta del caso contra Félix Verdejo. Pero este es el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Sí, hay un Departamento de Justicia. Por lo menos en edificios y gente que cobra todos los fines, los 15 y los 30 de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Incluido su secretario. Con ese pedir y de fabricar casos, esto es parte de la confirmación. El sistema dice que es culpable y la evidencia dice que no, dice Gladys Estel Cueva. Bueno, y entonces de ahí, vámonos al caso de Elizabeth Torres y de los cabilderos por la estadidad. Miren, nosotros desde el día uno, y ayer no hablamos mucho, o realmente no entramos en ese caso, porque ayer fue el día que a las 11 de la mañana no teníamos servicio de internet, hicimos el programa sin imágenes. Pero los cabilderos de la estadidad es la joya, ustedes han visto las informaciones que hemos colocado, de lo que ha decidido el juez Antonio Cuevas con relación a Elizabeth Torres, que incumplió, según le imputó el Partido Nuevo Progresista, con su responsabilidad por la cual se ganaba 130 mil dólares, 20 mil dólares, 30 mil dólares en gasto y 90 mil dólares de salario, por el invento de la administración de Tomás Rivera Chatz y Carlos Johnny Méndez de gestionar una ley que le firmó Wanda Vázquez Garcet para crear esas posiciones de funcionarios electos para que cabildearan por la estadidad. En el último intento de esa administración de Wanda Vázquez Garcet de insistir en colocar la estadidad por encima de las necesidades del pueblo de Puerto Rico y gastar dinero en este esfuerzo, que sabemos que es un esfuerzo de cartón, que sabemos que es un esfuerzo de cartulina, de pasillos del Congreso de Estados Unidos, entre Roberto Lefranfortuño, Ricardo Rosselló Nevares, que no cobra, María Mayita Meléndez, Elizabeth Torres entonces y Melinda Romero y Zoraida Buxo. Lo más interesante de este caso es que sabemos que el juez dice, tiene razón, incumplió con su deber ministerial según la ley, pero obviamente lo único que está ante el tribunal es Elizabeth Torres, porque el PNP a quien quería desbancar era a Elizabeth Torres. Elizabeth Torres ha dicho que ella no solamente va a correr, que va a correr para gobernadora, que a ella no le podían quitar el salario porque ese caso no estaba final y firme, ya Prafa dijo que le había suspendido los pagos. Y entre las muchas reacciones me llama la atención la de Zoraida Buxo. Recordemos que Zoraida Buxo es la que no quiere presentar informes de ética porque ella dice que la ley no le aplica. Y que ética que ha ganado los casos en todos los foros no tiene razón para pedirle y exigirle que erradique informes financieros porque recibe 90 mil dólares por un lado y 30 mil dólares por el otro y se tiene que ajustar como cualquier empleado público, sobre todo, electo. Y Zoraida Buxo ha escrito una declaración, porque dice ella que todos los medios la llamaron y le pidieron una reacción, que dice lo siguiente y la voy a citar. Respeto la decisión tomada por el honorable Anthony Cuevas y confío en que el proceso jurídico fue llevado a cabo con sujeción a la ley. Lamento que los actos de la ex delegada siembren duda sobre el esfuerzo que se realiza para liberar a Puerto Rico de la condición colonial territorial. Y reitero que la responsabilidad de cada delegado por su desempeño es individual. Es decir, la suerte a cualquiera le toca, no. Elizabeth Torres tuvo mala suerte y sobre todo se responsabiliza individualmente por lo que haga. Quiere Zoraida Buxo, que esto no los manche a todos. Pero yo creo que una de las mejores cosas que ha dicho Elizabeth Torres, ha dicho, Melinda no trabaja, porque Melinda cuida a la mamá. María Mayita Meléndez está enferma y no trabaja. Y Zoraida Buxo no tiene informes de ética. ¿Quiénes son los que trabajan en los cabilderos por la estadidad? Miren, yo creo que ellos mismos están definitivamente estableciendo lo que el país ha dicho desde el día uno. O por lo menos las audiencias a través de todos los medios de comunicación, incluso los tradicionales, que cada vez que hablan de los delegados cabilderos por la estadidad, dicen exactamente, esa gente se le paga por hacer nada. Y ahí está Zoraida Buxo, insistiendo en que esto es individual, en que la responsabilidad de cada uno dirá si deben estar fuera o no. ¿Qué ha dicho el gobernador de Puerto Rico? Interesante que lo acabo de leer en una nota diciendo que él no sabe si va a llenar la vacante. Él no sabe si va a llenar la vacante de Elizabeth Torres. Además de que ha dicho que ella se lo buscó porque no trabajaba. Pero a mí me encantaría que contestara. Y María Mayita Meléndez trabaja. Y Melinda Romero trabaja. Y Zoraida Buxo asume su responsabilidad como oficial electa. Y Roberto Lefran Fortuño, que lo único que hace es, y ya Jennifer González le dio un tapabocas, tratar con cartulinas y con mensajitos en Twitter de hablar de la estadidad y sobre todo ir a hacer el papelón con Quiquito Meléndez a las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que hay? ¿Quién le va a radicar del PNP a los demás cabilderos para que se bañan? No, porque yo escuché a Tomás Rivera Chávez diciendo que están haciendo, fíjate que lo más grande es que han logrado que el 53% de la población quiera ser Estado. Dios mío, cada vez que hablan de ese 53%, yo recuerdo el 32% de los estadistas del rollo que le dieron la posibilidad a Pedro Pierluisi de ser gobernador del 32%. Melinda dijo públicamente que 7.000 no le da. No, no le da. Ellos dicen que no le da. La verdad es que yo a veces pienso que no sé cómo nosotros vivimos porque nosotros con mucho menos estamos vivitos y coleando. Son las 8 y 25 y antes de entrar en la conversación con el legislador municipal Joel Vázquez, yo quisiera que trajéramos información que ha traído el Movimiento Victoria Ciudadana a través de Mariana Nogales sobre esa visita que tuvieron en la oficina de, no sé si yo creo que es en la oficina de la senadora Anaima Rivera Alacenco el que reconozco, sobre todo aquel afiche que está allí a la izquierda, con Raúl Grijalva. Le enviaron una carta, le entregaron una carta a Raúl Grijalva en que básicamente todos, ahí está Manuel Natal, está José Bernardo Márquez, Anaima Rivera Alacen y Mariana Nogales Molinelli aquellas dos personas son dos ayudantes aparentemente de las oficinas. Le entregaron una carta que hace un resumen. Parecería que estamos hablando, le debieron haber puesto, como dicen en Bonitas Radio, hashtag Fogones Prendidos. Porque le hacen un recuento de todo lo que está ocurriendo en el país, sobre todo en materia de crímenes ambientales. De lo que ocurre en las comunidades. De lo que ha ocurrido en Aguadilla-Pierre, en el desarrollo de Aguadilla-Pierre con los manifestantes. Que sabemos que lo menos que ha habido ha sido la intervención policíaca que provocó que un manifestante resultara herido en una pierna, un herido de bala. que le hablan de lo que ocurre en el desarrollo de la costa. Entre los casos de Aguadilla, los casos de Rincón y el caso del humedal de Luquillo. Que como sabemos incluye a la familia de Federico Estúbe porque son los dueños de los predios donde se construyó sobre el humedal un hotel. Que es donante del partido Nuevo Progresista. Y de algunos populares como por ejemplo el alcalde de Dorado. Sorpresivamente me parece que la reacción de Raúl Grijalva según cuenta en sus redes Mariana Nogales-Molinelli fue decir todo esto que está aquí yo lo he escuchado de las propias comunidades. Decir en efecto lo que está ocurriendo en Puerto Rico lo sé porque me he reunido con las comunidades. Y ahí es donde viene mi planteamiento y mi pregunta insistente. Y como Raúl Grijalva se atreve a decirle al país en una conferencia de prensa de relaciones públicas en la fortaleza que saca al gobierno de Pedro Pierluisi de la posibilidad de que haya sido la corrupción la decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos de no entregarle los mil millones si el pueblo se lo está diciendo en la calle. Esto fue lo que le dijo Raúl Grijalva a ese grupo de Victoria Ciudadana. Esto parte de lo que ustedes me están diciendo aquí si no todo es en efecto lo que me dice la gente en la calle porque Raúl Grijalva cuando ha venido con Lidia Velásquez y ha venido con Alisandio Ocasio Cortés en algún momento vino con Richie Torres fueron a las comunidades antes de llegar a la fortaleza porque la mentalidad cambió de esos congresistas sobre todo los puertorriqueños y antes de llegar a la fortaleza hacer la visita que es obligada porque es casi obligada por el protocolo se fueron a las comunidades escucharlas ni de Avelas que se estrepa allí en Ayuya y en Adjunta hablar con las compañeras que tienen organizaciones allí y Raúl Grijalva y se quejó una vez que fue a Villalba de que qué montón de curvas que llegó casi mareado sino vomitado como nos ha pasado a muchos bueno tengo que decir que a mí las curvas no me dan no me dan ese efecto pero sabemos que hay muchos puertorriqueños que sí personas que viven en el país yo creo que es súper importante lo que pasó en esa reunión y en esa carta que hay que estar bien pendiente por lo en la nevera a ver si Raúl Grijalva no va a decir en algún momento ojo a los casos de corrupción que están pendientes fíjate no los puedo sacar fíjate me equivoqué pero es que estoy todavía quiero saber por qué Raúl Grijalva sacó al gobierno de Puerto Rico de eso Vilmari Aponte este gobierno no sirve Miguel Romero otro corrupto del PNP dice Vilmari y Damonte saludo Grijalva y Velázquez hace tiempo saben y no han hecho nada ya veremos qué harán dice Yolanda Charbay Mildred Lozaga llegué bonito y compartido gracias Mildred y Bonpado esos son donaciones del PNP no lo dudo recordemos que el principal organizador del partido demócrata en Puerto Rico desde el partido nuevo progresista es nada más y nada menos que el cuñado del gobernador Andrés Guillemar Noble ponlo en la nevera Keren McClintock Francisco Domenech no nos olvidemos de eso y a las ocho y media vamos a hablar con el legislador municipal pero antes yo quiero darles un breve preámbulo ayer Joel Vázquez el legislador municipal de Victoria Ciudadana de San Juan hizo una denuncia a través de sus redes que después la recogió de alguna manera el legislador por el partido popular entiendo que Manuel Cerame es el segundo apellido hizo una denuncia sobre lo que aparentemente va a ser la imposición de parte de la administración de Miguel Romero de un impuesto a la propiedad en San Juan para pagar un préstamo que a su vez pagaría otro esto es lo más interesante de los embelecos que han hecho otros administradores de lo público como han sido sus jefes políticos Ricardo Rosselló perdón Luis Fortuño y su jefe en la administración del 2009 al 2012 que cogieron prestados sin fuentes de repago etcétera etcétera pero aquí hay que añadir que esta transacción que se quiere hacer en la legislatura municipal para pagar ese préstamo de 43 millones de dólares con un impuesto al crim a la propiedad de San Juan tiene un trasfondo de la administración de Jorge Santini y es importante porque la compra del edificio Ramallo o la parcela porque es más que el edificio es la parcela es quizás una de las transacciones más perdidosas que ha habido en la administración municipal de San Juan 55 millones de dólares cuando esa corporación estaba a punto de una quiebra le pagaron los 55 millones de dólares los dejaron allí a un canon de arrendamiento mucho menor de lo que pagaba por esa propiedad y todas las deudas que tenía y cuando llegó Carmen Yulín Cruz se dio cuenta que no pagaban ni siquiera el canon de arrendamiento que tenían y esto ha sido objeto de múltiples múltiples pleitos así que vamos a hablar con el legislador Joel Vázquez para que nos diga cómo es que se está gestionando este esfuerzo desde la administración de Miguel Romero buenos días y bienvenido a Bonitas Radio Joel Vázquez yo quisiera que empezáramos por cómo llegó este proyecto de Miguel Romero a la legislatura si ustedes sabían que eso se estaba gestionando o llegó tan de sorpresa como han llegado tantos otros como la compra del predio del escambrón etcétera etcétera pues mira Carmen la administración de Miguel Romero tiene como práctica presentar el proyecto y a los 2-3 días siguientes enviarlo por descargue para aprobación en este caso este proyecto fue presentado hace unos 4-5 días y se nos envía a nosotros hace 1-2 días ¿verdad? en un proceso de investigarlo de leerlo de analizarlo pues nos damos cuenta que como bien tú dices esto es un parcho para para pagar un préstamo dudoso de la compra de la parcela ramayo que son alrededor de 35 cuerdas de terreno con un edificio etcétera y que dentro de su canon de arrendamiento dentro de su exposición de motivos y los por cuantos y los por tantos de esa ese proyecto implica un un impuesto adicional a la propiedad que ya de por sí ya los sanjuaneros pagaron otras cosas pero de alguna forma u otra implica otro otro golpe al bolsillo de los sanjuaneros y sanjuaneros para tapar un boquete de una mala administración del PNP hace en el 2010 por otro lado pues se debió haber auditado esa deuda de los 45 millones tomado por para comprar la empresa Ramallo que obviamente como usted bien dice dudosamente fue comprada sabiendo que era una empresa que estaba en quiebra y que la administración o la pasada legislatura municipal llevó varias demandas contra FESBANK en ese momento porque no querían dar documentos porque porque no querían dar la información de una compra o un préstamo que que a luces de nuestro lado de nuestra investigación es dudosa así que verdad este ese proyecto se supone que se apruebe hoy a las 5 y 30 de la tarde increíblemente será por Zoom y segundo va a ser bajo una marcha que habrá hoy en el viejo San Juan sobre el aumento de la luz así que verdad van a pasar muchas cosas en San Juan hoy y los ojos van a estar en puesta en la marcha pero mientras la legislatura aprueba un proyecto de un préstamo con fuentes de repago en el fin a mí me me llama la atención y quizás vamos a empezar por esto último la estrategia de entregar este proyecto primero usted habla de que tienen una costumbre de enviarlo y después bajarlo por descargue eso quiere decir que ustedes no tengan oportunidad legisladores municipales ustedes que son la minoría pero también los del partido nuevo progresista y la minoría del partido popular de pasar juicios sobre esos proyectos pero la legislatura los miembros de la mayoría se comportan como sellos de goma del ejecutivo o sea la experiencia es que no importa que se los lleven tarde que se los bajen por descargue por descargue se lo aprueban y punto no importa si lo envían un mes con anticipación el reglamento dice que es 24 horas antes así que no importa las propuestas que hagamos la oposición no la minoría la oposición la oposición como quiera nos pasan el reloj como dicen por ahí porque ellos son 14 nosotros somos dos desde Víctora Ciudadana y el compañero del partido popular y no hay forma de nosotros incidir en los proyectos hemos intentado muchas veces tratar de hacer alguna enmienda alguna de esto pero como funcionan como sellos de goma votan a favor no importa lo que sea y aunque tú después los escuchen en los pasillos en contra de lo que votaron pues no importa al final del camino es un proyecto de administración está a nombre de ellos y lo van a aprobar no importa qué por eso nosotros quisimos sacar este proyecto un día antes que fue la oportunidad que nos dieron para que la gente viera la gente sepa y que denunciemos que esto está pasando en la legislatura municipal que al final del camino a quien va a afectar va a ser al bolsillo de los de los sanjuaneros y sanjuaneras y que esto va a ser por siete años adicionales que posiblemente Romero no va a estar en el poder y no va a estar en el poder en las próximas elecciones y le va a tocar a una próxima administración tener que bregar con un préstamo que a todas luces se ve que va a tener que tener un impuesto y que vamos a rescacer otras gestiones para poder eliminar ese préstamo que es la mala práctica que nos ha llevado a la quiebra yo quiero ir sobre los legisladores municipales del PNP esos legisladores todos votan en bloque hay alguno que usted pueda sacar que vota que dice no no estoy de acuerdo y vota en contra de esa otra mayoría mira increíblemente todos votan en bloque en las últimas en las últimas en las últimas votaciones en el último proyecto ¿verdad? increíblemente el legislador que es nuevo del PNP que es el licenciado Estorragos en su primera votación le votó en contra a un proyecto y eso le causó problemas luego de eso él no ha vuelto a votar en contra aunque yo sé y estoy muy seguro porque es mi vecino de banca que está en contra en muchos de los proyectos porque tiene sus dudas así que me parece que pues no sé yo cómo al final del camino todos los proyectos tienen sus nombres porque lo bajan con un proyecto de administración con los 14 nombres y se ven obligados a tener que votar no importa qué o sea que Ángela Meyer Álvita Rivera todas las usuarios con mayor visibilidad pública son parte de ese grupo que vota no importa qué a favor de los proyectos de administración Sí a mí me parece y específicamente las dos personas que mencionan uno pensaría que específicamente Álvita Rivera que aunque dentro del PNP tiene algunas posiciones que que pudiera ser progresista aunque sigue siendo PNP pero entonces Ángela Meyer que uno pensaría que es un artista de renombre del país que que tiene sus segmentos en televisión y que creen la gente pero al final del camino cuando van y votan allí afectan a esas mismas poblaciones eh que que le quieren dar ese espíritu de vida pero pues al final del camino terminamos eh terminan haciendo lo mismo que que eh que hace el PNP pero sin embargo en su vida pública es distinta eh leislador le pregunto en términos de el impuesto que iría a pagar este préstamo es todas las residencias todas las propiedades de San Juan eh aplicarían a tener un aumento en ese en ese crimen sería todas las propiedades que pague en el crimen es un impuesto especial o sea que es un impuesto adicional que ya pagan porque es importante mencionar y que sepan que en el presupuesto del municipio de San Juan en las proyecciones de de recaudos eh hubo una reducción significativa de casi un millón de dólares eh para el próximo año de eh el puesto del impuesto al crimen pero también del impuesto especial que es el que paga este préstamo de 55 millones de Jorges Santini por ende nosotros estamos bien seguros que va a haber un impuesto adicional porque ya ellos están proyectando en el próximo presupuesto que va a haber una baja en recaudos entonces eh aunque ellos no ponen una tasa específica en el proyecto pero en la sección séptima de ese proyecto se comprometen con el banco a que ellos van a estar poniendo un puesto un impuesto especial a la propiedad no 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 despinta por más que ellos quieran decir que ellos han cumplido por más que ellos quieran decir que 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 ellos no lo van a hacer pero está ahí está escrito eh a mí me escribió ayer uno de los eh de los asesores especiales de Miguel Romero por tuyo que ellos no iban a pagar el impuesto pero yo le dije vamos a hacer algo yo les propongo que antes de mañana a las cinco y media le miren la sección siete eh que dice que eh el municipio de San Juan se ve obligado a poner un impuesto para pagarlo si esa si esa es la verdad vamos entonces a eliminar a eliminar esa sección del proyecto y nos evitamos así porque en esta altura tener que confiar en el PNP contra pues estaríamos en grave como sociedad y como pueblo esperar que esté allí puesto y después esperar que el PNP no lo haga entonces eso sería cuando ya cuando ya se convertiría en ley o sea ¿de qué estamos hablando? si se convierte en ley no hay manera y es una carta blanca al municipio porque nosotros ninguno de los 17 legisladores municipales vamos a tener injerencia en cuánto va a ser el por ciento si va a ser de un por ciento de dos por ciento tres por ciento no vamos a tener ninguna injerencia porque es una carta blanca al municipio de decirle usted ponga el impuesto que usted entienda que sea necesario para pagar este préstamo y ahí me parece que es una mala forma de legislar es una mala forma de de llevarle alivios a la comunidad de darle una carta blanca a Miguel Romero y a su administración y yo creo que es un error grave de la legislatura municipal aprobar ese proyecto de como está escrito le pregunto que usted sepa Jorge Santini tiene contratos con el municipio de San Juan bueno tendríamos que investigar de verdad pero nosotros sabemos que en la campaña electoral de San Juan Santini fue asesor principal de no sé si recuerda aquella foto en aquella mesa atentada con Miguel Romero y de hecho la publicamos la publicamos acá no sé si el señor director la tiene pero sí la publicamos acá se la estoy enviando señor director porque la puede colocar es precisamente la imagen que nosotros utilizamos para anunciar este programa hoy que le vamos a tener a usted y vamos a hablar sobre este asunto porque lo conocemos a mí me parece que es asesor uno de los asesores principales de Miguel Romero nosotros hemos estado pendientes porque ellos no han publicado ellos tienen un site en la página del municipio de San Juan donde no han publicado recientemente los sueldos de los empleados y de los asesores y de etcétera y no hemos visto eso estamos pendientes a que eso ocurra y vamos a estar próximamente solicitando esa información porque nos parece que hay unos asesores y algunas personas que están cobrando y tenemos información pero obviamente no te la puedo confirmar pero sí recuerda aquellas fotos de aquella mesa en la sala de la cocina de yo no sé quién con los libros de Rosentini hablando de Río 2012 hablando de los proyectos de aquella administración con Miguel Romero cuando fue en la campaña así que a mí no me queda duda que hay una dudosa una dudosa situación con ese préstamo y que le van a tirar un salvavidas a la administración de Jorge Santini que al final del camino lo van a terminar pagando las personas en San Juan el crimen yo tengo un ejemplo bien cercano yo conozco a unos señores bien mayores que tienen bien poco para pagar y el crimen le cobra le cobra impuestos porque estas personas tienen una casa en Socos en un siguiente nivel en San Juan porque su zona es inundable y tienen un cuartito a la parte de abajo de guardar cosas y esas personas pagan un montón de crimen innecesariamente porque ellos no tienen una segunda propiedad lo que tienen es un piso a la parte de abajo donde parquean sus carros y un cuartito donde guardan Terex y esa es la gente a la que Miguel Romero le va a imponer más impuestos sobre la propiedad ¿verdad? porque los millonarios van a tener echados para pagar el impuesto pero la gente ya pide que el crimen ha sido injusto con ellos en las comunidades de San Juan van a tener que pagar más crimen y posiblemente van a tener que endeudar su casa posiblemente van a tener que coger préstamos y al final del camino van a tener que perder su casa oyéndose del país y ese no es el San Juan que nosotros queremos seguir teniendo propiedades abandonadas en todos lados a mí me parece que es una mala forma y nosotros estamos bien pendientes de eso Joel Vázquez muchas gracias por estar en Bonitas Radio y seguimos pendientes de este asunto sobre todo si consiguen los testaferros que podría tener Jorge Santini cobrando el dinero municipal en San Juan porque no hay contratos en la oficina del Contralor de hecho no tiene contratos en el gobierno de Puerto Rico después del 2019 pero sabemos que por corporaciones o de alguna otra manera podría estar ahí porque conectado siempre ha estado con Miguel Romero muchas gracias por la información de hoy muchas gracias buenos días bueno escucharon a Joel Vázquez y yo quisiera entrar en una línea con esta entrevista que me parece súper importante y que es lo que quisiera y la aspiración que tiene Bonitas Radio de tener una persona sobre todo esos nuevos periodistas que se van gestionando a través de las diferentes regiones en Puerto Rico atendiendo lo que ocurre en las legislaturas municipales ahora mismo yo tengo una investigación en proceso de un crimen ambiental que está relacionado con un alcalde y como trucó durante todas sus administraciones para utilizar los recursos los recursos que tenía disponibles a través del crimen y a través de todos los esfuerzos que definen los terrenos y las titularidades de los terrenos en Puerto Rico para hacerse de una propiedad y quedarse con ella y eso ocurrió gracias a que estuvo en una administración por lo menos tres administraciones tres términos y nadie hizo nada y fue una legislatura municipal de su propio partido la que lo sacó e hizo la investigación y al día de hoy el departamento de justicia al día de hoy el departamento de justicia no ha hecho nada con Enrique Questel en Santa Isabel y al día de hoy el nuevo alcalde que es del Partido Popular no ha hecho nada para reivindicar esos terrenos a favor del pueblo de Puerto Rico porque son de Santa Isabel son del municipio no son de Enrique Questel y le estoy adelantando información pero lo quiero traer porque lo que ocurre en las legislaturas municipales no lo cubre nadie hoy y es urgente porque cada uno de los alcaldes cada uno de los condes que se creen condes de los diferentes municipios están haciendo de tripas corazones algunos para mantener a sus municipios vivos y otros utilizando la figura de la legislatura municipal precisamente para hacer lo que ellos quieran incluso imponerle más impuestos a la gente de sus municipios y lo que están haciendo legisladores municipales como Joel Vázquez y otros que hacen denuncias y que traen esas denuncias a través de las redes sociales porque yo quisiera que alguien me dijera por qué no los cubren los periodistas bona fide los periodistas de los medios tradicionales los cubrimos aquí los medios independientes eso es lo que está pasando en el país esos son los fogones prendidos otro más las legislaturas municipales ustedes saben lo que es escuchar a Janela Meyer o a Albita Rivera darse con piedras en el pecho de que son legisladoras municipales y que están haciendo algo por la gente de San Juan y finalmente enterarte que le votan en bloque como buenas PNP que son a los proyectos aunque sean malos para la gente si está ocurriendo en el país está ocurriendo en todas las legislaturas municipales que hay legisladores que no se precian de sí mismos como les digo hubo una legislatura municipal en Santa Isabel de Quique Queestel que le metió las manos y dijo no con nosotros no cuente te robaste el predio de terreno y al día de hoy ni el FEI ni el Departamento de Justicia ha hecho nada con Enrique Queestel ¿de qué estamos hablando? no estamos hablando de algo que ustedes no hayan visto investigación tras investigación del periodismo estamos hablando de eso de lo que ha sido terrible para el país que estemos en este momento dilucidando si en efecto la mala administración de Jorge Santini que le costó las elecciones le costó las elecciones cuando Carmen Yulín Cruz le ganó todavía estemos recibiendo de esa mala administración porque Miguel Romero decide que hay que ponerle un impuesto para poder pagar aquellos 55 millones que finalmente pagaron a precio altísimo una parcela en una transacción dudosa de donantes del Partido Nuevo Progresista si alguien tiene otra interpretación de este asunto que venga y me lo diga a Miguel Romero como siempre le digo a todas sus oficiales de prensa que le enviamos información y peticiones de información y nunca nos contestan aquí estamos cuando quiera podemos discutir porque esto es un mal negocio para el pueblo de San Juan y usted insiste en que es un gran alcalde y que trabaja para la gente de San Juan hay algo bien importante que bueno que recoge la basura Carmen Yulín Cruz también lo hacía y otros alcaldes de San Juan nunca fue hace mucho tiempo que en San Juan ese problema de la basura se resuelve que bueno que está limpiando las áreas que están bastante deterioradas en unas comunidades sí en otras no porque si se va a Santurce es increíble el mal trabajo que están haciendo allí con relación al recogido de escombros recogido de basura etcétera que bueno que está embriando las las calles pero imponerle una un impuesto especial que definitivamente usted es un gran aprendiz de Luis Fortuño eso fue lo que hizo Luis Fortuño nos impuso una un impuesto especial una contribución especial en a la propiedad que iba directamente al departamento de Hacienda y la tuvimos que pagar directamente al departamento de Hacienda para que para poder meterle las manos a Hacienda y que hubiera más recaudo la pagamos yo la pagué dos años buen aprendiz de Luis Fortuño y aquella administración que hoy por hoy será la administración que más endeudó a Puerto Rico sobre todo a la autoridad de energía eléctrica está poniendo a falso porque probablemente se los regalaron dice Rodríguez Pombay saludos tardíos María Pérez saludos y la ley 7 también ah claro no olvidemos que el mismo que hoy quiere imponer una contribución especial a la propiedad es aquel que impuso la ley 7 la operacionalizó y votó a 35.000 empleados públicos incluidos PNP llevo años llevando el mensaje de desbarajuste dice Iber Grajales en las legislaturas municipales que le reporden a los monarcas triste que la autonomía municipal la han pervertido exactamente pero imagínense miren el nuevo legislador de San Juan que parece que le dieron pam pam y ahora vota en bloque en los proyectos de administración si definitivamente donde sobra asfalto dice Rita Guzmán bueno gente yo los dejo mañana hoy es otro día a las 5 de la tarde tenemos definitivamente más programa en que palo es noticia voy a tratar de conseguir a alguien de Victoria Ciudadana que me pueda hablar de cómo se le dio esa conversación además de lo que ha dicho Mariana Nogales sobre la conversación con Raúl Grijalva me parece súper importante porque es parte de eso que Raúl Grijalva vino a decir así como bajito y que ahora coincide sobre todo porque fue a las comunidades lo vi que estaba hasta en Canóvanas coincide con lo que la gente está diciendo vamos a seguir nosotros nos vamos recuerden vayan a bonitasradio.net si pueden donar Paypal tarjetas de crédito hágase donante frecuente de Bonitas Radio Fundación Periodismo siglo XXI que apoya el proyecto de Bonitas Radio una organización sin fines de lucro allí también pueden incluso programar su donativo mensualmente diariamente como lo quieran y puedan importante éxito gracias a Víctor por estar conmigo siempre en este esfuerzo técnico nos vemos más tarde a las 5 en que palo es noticia hasta ahorita Bonitas Radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído ustedes por Cooperativa Seno Gandía Solidez y Futuro y Buen Vecino Café y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo XXI o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI PMB 284 PO Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00 919 guión 40 00 mitad radio esto no es un cuento esta es la verdad